Atrapado Y mi amor no me lo va a creer Otra vez la excusa de ayer Voy a vuelta de rueda Y que más me queda Súbele, súbele, súbele a radio Súbele, súbele, súbele a radio Acelero y acelero mi edad Prisionero de la ciudad Voy a vuelta de rueda Sabe ser el que pueda Súbele, súbele, súbele a radio Súbele, súbele, súbele a radio Soy de acaballos, señores, mas no vengo a presumirles Escúchenme, valedores, que tengo algo que decirles Después de tanto corrazo que la vida me ha pegado Algo podrán aprender este jinete afamado Como todos ya sabemos no caí el que no se sube A mi me pasó lo peor por subirmele a una nube Y no caí en lo blandito, no caí en lo parejo Pero sí que corracito pa quitármelo No elijan a su potranca nada más por la hermosura Que sea bonita de antes que te rienda no sea dura Después de haber jineteado Fuerraderas y montañas Yo les juro que prefiero avanzar que quitar mañas